Vamos a informarles de una situación que se está registrando en el volcán Masaya, precisamente el INETE registró actividad que se está produciendo desde hace una semana y exactamente un sismo de 3.1 en este sector y además los habitantes están reportando incremento de gases y fuertes sonidos en sus cráteres. Jairo Castillo estuvo en el lugar y nos tiene el siguiente reporte. Sobre el cráter del volcán Masaya, ubicado a 23 kilómetros al sureste de Managua, habitantes de la zona reportan un incremento de gases. Autoridades del INETE registraron un sismo de magnitud 3.1 en escala abierta de Rister en el Coloso, con una profundidad de 3.9 kilómetros. El volcán Masaya registró 10 microcismos, pero independientemente de un temblor de 3.1 que tampoco representa ningún riesgo, aunque fue sentido en Indirí y Masaya, la situación podemos decir que es la misma. Desde 1965 el volcán Masaya no experimenta ninguna erupción, es uno de los principales atractivos turísticos de Nicaragua y actualmente es vigilado por especialistas del INITER al elevarse del lago de Lava en el cráter del Coloso desde diciembre del año pasado. Seguimos vigilantes, atentos y nuestro sistema de prevención, organización para atender y mitigar los desastres es un sistema que está desarrollando, como todos sabemos, desarrollando capacidades a través de todas estas reuniones que estamos haciendo en todo el país para conocer más sobre los riesgos que corremos, estar más claros de nuestras vulnerabilidades en un país donde tenemos impactos serios por el cambio climático y además nuestra naturaleza volcánica. Intentamos ingresar al parque del volcán Masaya, pero los guardas de seguridad nos informaron que sólo el área de relaciones públicas del Marena concede los permisos a los medios de comunicación para acceder al parque. Según tienen que llamar para que ellos vengan, para que llamen aquí, para que el tiempo de ir, para poderlos arpasar. Con imágenes de Jorge Ubrós, en Acción 10, Jairo Castillo. Y cambiamos de informaciones ya.